Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos De tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada Más te do Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos De tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma, alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Gracias por ver el video.